Carmen del Riego, del diario La Vanguardia. Presidente. El Gobierno de España quiere ofrecer toda su colaboración y toda su mejor voluntad de diálogo constructivo, abierto y realista, siempre dentro de la ley, al Gobierno que se constituya en Cataluña para resolver los problemas de los catalanes y para generar un marco de certidumbre y seguridad que es absolutamente imprescindible. Yo haré un esfuerzo para mantener diálogo con el Gobierno que salga de estas elecciones de Cataluña, pero como he dicho, haré también un esfuerzo para que la ley se cumpla y por tanto, y es bueno que yo lo recuerde, espero que haya un Gobierno que abandone las decisiones unilaterales y que no se sitúe por encima de la ley. También es evidente que la fractura que la radicalidad ha generado en la sociedad catalana es muy grande. Es una fractura que llevará tiempo recomponer y eso debería ser la primera obligación de todos los actores políticos. Yo confío en que en Cataluña se abra a partir de ahora una etapa basada en el diálogo y no en el enfrentamiento, en la cooperación y no en la imposición, en la pluralidad y no en la unilateralidad. Si alguien quiere que se reforme la Constitución para suprimir la soberanía nacional o la unidad nacional, es evidente que con el presidente del Gobierno de España no puede contar.